El asesinato de la exparlamentaria hondureña Carolina Echeverría, quien aspiraba de nuevo a una diputación, ha conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la violencia, que se cobra la vida de entre 10 y 11 personas al día, en un país de 9,5 millones de habitantes. Echeverría, abogada de profesión y parlamentaria entre 2006 y 2010 durante el gobierno de Manuel Zelaya, fue asesinada por al menos cuatro hombres y una mujer armados que ingresaron a su residencia en Tegucigalpa, en un hecho en el que su esposo, el excomandante de policía Wilfred Urtecho, resultó herido de bala. Diversos sectores hondureños, así como el Sistema de Naciones Unidas en Honduras, condenaron el crimen contra Echeverría, cuyo cadáver es velado en la sede del Partido Liberal en Tegucigalpa. Con Echeverría ya son 165 los abogados asesinados en los últimos 10 años, según cifras divulgadas por el titular del Colegio de Abogados de Honduras, Freddy Serrato, quien lamentó que las autoridades hondureñas no profundicen en la investigación de estos crímenes, los cuales quedan impunes. También manifestaron su rechazo al crimen la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, la candidata presidencial Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya. Los restos mortales de la exdiputada serán trasladados al departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, donde será enterrada este 27 de julio.